La República Dominicana podría revertir la tendencia en la reducción del índice de pobreza con una disminución de hasta ocho puntos por la incidencia de este COVID-19 según un informe del programa de las Naciones Unidas. La representante del PNUD en el país hizo un llamado a las autoridades al desarrollo de mayores políticas sociales para disminuir las desigualdades producto de la pandemia. Esta crisis de salud no es solamente crisis de salud, sino también una crisis socioeconómica que está afectando fuertemente el desarrollo humano sostenible. También estamos resaltando que las inequidades que están afectando a las poblaciones no afectan a todos y todas de misma manera. El informe Impacto Económico y Social del COVID-19 y opciones de política en la República Dominicana revela que las actividades económicas que sufrirán mayor afectación son el turismo, la construcción, el comercio y otros servicios.